En el último tiempo hemos sido testigos del retroceso y deterioro de las condiciones de vida de las personas mayores, a quienes se despojó de la agenda política y que por lo tanto deben afrontar una crisis con una jubilación que ni siquiera alcanza para cubrir los gastos mensuales. Resulta que los jubilados catamarqueños, así como los del resto del país, llegan al último tramo del año con la tristeza de no poder vivir dignamente, después de haber trabajado durante la mayor parte de su vida debido a una crisis que los golpea duramente. El umbral de indigencia está casi emparejado con el mínimo que cobra un jubilado hoy en día en Argentina y los que cobran un poco más no llegan a cubrir los gastos básicos, lo que provoca un mayor deterioro en su calidad de vida. En lo que respecta a la salud, pierden el acceso a medicamentos gratuitos y ya no tienen descuentos significativos en los medicamentos, repercutiendo directamente en su calidad de vida. Detrás de los datos estadísticos negativos hay una historia de vida, un drama personal, algo que se proyecta en la supervivencia. Es por eso que desde a Contraluz queremos compartir el relato personal de una jubilada con la que seguramente el resto de sus iguales tiene puntos en común. ¿Cómo se siente la vida del jubilado en Catamarca? ¿Cómo sentiste? ¿Qué vive? Vive bastante alcanzado, bastante alcanzado en la cual, este, vos viste la situación que estamos pasando todo en general, los jubilados y no jubilados por el tema de que no te alcanza la plata, mamita. Porque cobramos nosotros, es nada prácticamente. No llegamos a cobrar 10.000 pesos. Yo tengo que pagar el tema de la casa, de la luz, del agua, los impuestos para la comida. Eso, viste, es bastante bromado. Y mucha preocupación tenemos en general jubilados. ¿Vos estás con la mínima, con la jubilación mínima? Yo estoy con la mínima. ¿Cuánto es la mínima? Y la mínima debe ser 8.500, 9.000 pesos. Eso, eso, en nada. Otra gente que cobra la mínima, que realmente los hijos no la pueden ayudar y que pagan alquileres y que están enfermos y que toman muchísimos medicamentos. Y bueno, y este es un problema de política del país, viste. Que se acuerden de los viejos, que es a quien nadie le da importancia a los pobres viejos. Porque es así, viste, trabajar un poco más con los viejos. Sí. ¿Qué cosas hacés para llegar a fin de mes? ¿Qué cosas tuviste que cambiar? ¿Tenés la misma alimentación de siempre? ¿Consumir la misma cantidad de carne? No, el carne, sinceramente, una vez, dos veces por la semana. Y si no, después ya buscamos la forma del pollo para consumir y que es más barato. Es así. ¿Cómo te manejas con las compras? En las compras vamos y compramos las ofertas. Vamos y buscamos ofertas de eso, pero de otra manera no. No. ¿Qué obra social tenés? Yo tengo de fama. Yo tengo de fama y tengo la de mi marido, viste, que él era de la provincia de Oce. ¿Y cómo sentís que son las prestaciones? Y bueno, ahora vos decís buenas tardes y tenés que pagar el plus. Mi médico me cobró, este, 500 pesos para que me atiendan por primera vez. Yo le dije al doctor, le digo, pero cada vez que venga te me pagas esta plata. Y no me contestó nada. No me contestó nada. ¿En qué sentís que en el mes se te va más la plata? ¿En qué gastas más en el mes? Mire, mamita, yo hago todo lo imposible de cuidar la plata, cuidar el sentido de manejarme, no malgastarlo. No malgastarlo. ¿Viste? Sí, ese deseo. ¿Y cómo sentís que tu situación ahora en relación a toda la crisis que estamos viviendo a nivel nacional? ¿Estás bien? ¿Llegas a justos? No, no, no. No tengo mucho de decir que estoy bien, pero sí he buscado otro trabajito para poder llegar a fin de mes. Sinceramente, porque si no, no llegaría. ¿Cómo cree que va a seguir la situación económica y social, digamos, para lo que queda del año, no? Bueno, yo tengo miedo. Tengo miedo porque no sé qué puede pasar después de las elecciones. No quiero volver a lo de antes. De 12 años atrás me parecía espantoso. Así que, ruego a Dios y le pido a la Virgen que nos ayude, nos ilumine, que esta situación cambie. Más nada, viste, yo pensando ya en mis nietos. Que es lo que les espera a mis nietos y que pueden ver ellos y vivir ellos. Yo ya estoy prácticamente de vuelta. Eso es lo que no lo puedo entender, no puedo saber qué es lo que va a pasar. Son muchos comentarios, viste, que habla la gente, que dice que sí, que después del domingo se va a venir cosas muy feas. Yo sinceramente, yo no quiero ni hablar de eso porque me pongo mal pensando un montón de fronteras. Yo pienso en esa criatura también que me da mucha pena, viste, de pensar en eso. Pero la Virgen, yo pienso que nos va a sacar adelante, salir a flote. Tengo mucha esperanza en el día de la Virgen. Viste que hay una ley de movilidad que te aumenta un cierto por ciento de la jubilación anual cada una cantidad de meses. ¿Vos sentís que eso acompaña a la inflación que hay, el aumento de jubilación? No, para mí no. Para mí no. Usted ha visto a dónde se ha visto del tema del consumo de la luz, del agua. Una locura, hija. Una locura, mamá. Una locura. Hay gente, me estaba contando, y digo, un señor que da pena que debería pasar por un lugar donde estábamos contenidos de basura. Las criaturas metiendo la mano dentro del basurero para sacar que comer. Eso es muy, muy doloroso, muy penoso, muy feo para mí, querido. Sinceramente está muy feo. Muy feo eso. Así que no se mire yo. Lo único que tengo que estar encendida de la Virgen puede sacar de ella. Está muy feo. Muy feo. Bueno, PAMI es de las obras sociales la más importante del país y debe ser la más importante de Latinoamérica. ¿Por qué te digo esto? Porque PAMI tiene, aparte de la particularidad de tener alrededor de 5 millones de afiliados, también tiene dos tipos de prestaciones. La prestación médica, sanatorial, que es la que comúnmente tiene todas las obras sociales, y aparte tiene la prestación social, que no la tiene. Y cuál es la particularidad, aparte de esta de PAMI, que todas las actividades de PAMI, tanto en lo social como en lo prestacional, son absolutamente gratuitas. Nosotros tenemos dos sistemas de lo que es medicamentos. El subsidio de medicamento del 100%, de la gratuitidad, y un descuento que te va de un 40% a un 80% para aquellas personas que no reúnen los requisitos para llegar a la gratuitidad del medicamento. ¿Cuál es la gratuitidad del medicamento? Es que vos tengas una jubilación y media de la mínima, y otros requisitos que tenés que tener en una sola vivienda, en un solo vehículo. Entonces vos, si tenés esos requisitos, conservás la gratuitidad de los 5 medicamentos. Nosotros hace poco hemos tenido el incremento de lo que son el bolsón, el bolsón alimentario que da PAMI. Vos tenés cinco tipos de bolsones. El A, el B y el C, que de acuerdo al grupo familiar que vos tengas, es el tipo de bolsón con los elementos que entrega el bolsón de mercadería. Y después tenés dos más, que son los especiales. Uno es para celíacos y otro es para gente con diabetes. El labor social, por la misma naturaleza de ser labor social de los empleados públicos, recibe, una vez que el empleado se jubila, la filiación, en forma directa y obligatoria, de quienes han sido agentes de estos provinciales. En cualquiera de sus ramas, digamos, en cualquiera de su aplicación. Una vez que hacen el trámite correspondiente de jubilación, automáticamente, los aportes son derivados de la obra social, por lo cual nosotros tenemos casi 39.000 afiliados, de los 165.000 que son afiliados jubilados o pensionados. Es un número importante, que es mayor, inclusive, que el que tiene el propio PAMI. Lo cual, para una obra social como la nuestra, es importante, es casi el 25% del padrón. Tienen diferentes beneficios. La mayoría tiene que ver con el tema de las farmacias, con medicamentos con descuentos diferenciados, del 70%, y en el caso de los que son crónicos, entran en otro rango, que es el 80% de descuento. Y después tienen acceso a todo el rango de prestaciones que viene de la obra social, que es amplio, incluidos los programas de prevención, los programas de tratamiento, las prestaciones, no solo las médicos obligatorias, los famosos PMO o las básicas. ¿Cuál creen que es la misión desde la institución con este grupo, digamos? Primero, cumplir con todas las ledes y demás reglamentaciones que los amparan específicamente, y tratar de, dentro de la equidad que debe tener el sistema para que todos reciban lo que les corresponde, hacer las diferencias que corresponden justamente para que nuestros adultos mayores, que son afiliados, sientan que están justamente contenidos dentro de lo que es nuestra organización específica que vamos a hacer. Hay otras áreas del Estado que se ocupan de otras cosas y que tienen otros fines específicos, pero creemos que la obra social no debe contenerse específicamente en lo que es la prestación médico, lo que es la prestación de salud, tiene que ampliar su horizonte. La idea es ir haciendo cuestiones que son puntuales para los afiliados que están dentro del rango de jubilados o pensionados.